Viene Higuaín, fuerte para Tapia y de contraataque creo que se viene el tercero, vaya anotándolo. La tira Tapia, cruza la raza central, pico comita, pero Tapia frena incomprensiblemente. Ahora la tira para Dictra, Dictra que se va con Melgar, siempre Dictra, Dictra para Melgar, 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 está el gol del Tuta, está el gol del Tuta, engancha a Melgar, escapó al arquero, la tocó atrás. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca, Dictra, 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 Torres! Se pegó de zurda con alma y vida después de una jugada fabulosa del Bolivia Melgar. Hasta el arquero quedó sentado en el área chica, llevó la pelota hasta la raya de fondo, la tocó atrás como diciéndole a Dictra, Tomá y Acelo. Había nacido para gol de contraataque, al final terminó siendo gol por la llegada masiva, hábil, talentosa de Melgar. Y por la llegada, el punto es el Tuta, Torres. 2 a 3 deportivo, armenio 0, el Tuta, Torres a los 14 minutos del segundo tiempo. Gol de con golpe de cabeza.